Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Este es el tercer encuentro educativo de Producar Solasi, que esta vez tenemos tres grandes presentadores que nos van a acompañar y dos coordinadores de mucha excelencia que nos honra estar aquí con nosotros. Este encuentro educativo se va a basar en dos temas sumamente interesantes, que es uno agudo y uno crónico, el infarto agudo de miocardio y la buclusión total crónica. Y tenemos el placer de contar con la coordinación de dos expresidentes de Solasi, el doctor Jorge Velardi, de Argentina, y el doctor Ricardo Lluveras, de Uruguay. Y como disertantes, tenemos también el agrado, el honor y el placer de contar con el doctor Lucio Padilla, que es cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el doctor Pedro Beraldo de Andrade, que es cardiólogo intervencionista de la Santa Casa de Marilia, de Brasil, y el doctor Mauricio Cohen, profesor de medicina y director del Medical Cat Lab de la Universidad de Miami. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Simplemente quiero hacer dos consideraciones. Primero, que ustedes van a tener un chat de traducción de portugués-español aquí abajo, a la derecha de su teclado de Zoom, y van a tener un canal de preguntas y respuestas, que ustedes pueden ir haciendo las preguntas y las respuestas las vamos a tratar de responder al final de cada charla. Y, por supuesto, quiero agradecer a todos, a Solasi, a la gente que nos acompaña todos los días, y, por supuesto, a Medtronic, que también facilita que hagamos esto. Voy a dar paso, para no perder más tiempo, con el doctor Jorge Velardi y al doctor Ricardo Lluveras para que comience la sesión. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en esto. Lo voy a dejar a Ricardo, que presente la primera exposición que va a hacer a Mauricio. Ricardo, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí, bueno, es un placer presentar a Mauricio. Todos lo conocemos a Mauricio. Mauricio es un amigo de todos nosotros y amigo de América Latina. Es argentino, vive en Estados Unidos, en Miami, pero nunca dejó de estar junto a Solasi. O sea que, Mauricio, bienvenido. Y vamos a comenzar con tu presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer para mí estar con ustedes. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, el tema que me toca es un tema que es álgido ahora en este momento, que estamos pasando con el COVID, pero la primera parte de la presentación vamos a hacer de cuenta que no hay COVID. Hoy vamos a hablar cómo optimizar el resultado de la angioplastia primaria en una situación ideal. Bueno, a ver, pasan los slides. Bueno, este es un metanálisis. Es un metanálisis ya relativamente antiguo, tiene casi 20 años, que muestra aquí la angioplastia primaria. Es mejor que la finalisis para el STEMI, pero la adopción de la angioplastia primaria tomó muchos años, aproximadamente después de este metanálisis, tomó más o menos 10, 15 años, hasta que la angioplastia empezó a realmente optimizarse. Bien, sabemos que en repercusión el número de vidas que se salvan depende del tiempo al tratamiento y existe un tiempo inicial que es muy importante porque es, digamos, la hora, a pesar de que esto se aplica mucho para los trombolíticos, pero el tiempo de tratamiento es importante. Y en la angioplastia primaria tiene mucha relevancia la integración de un sistema. Entonces, el sistema está integrado por la educación de los pacientes y la habilidad de los pacientes de reconocer los síntomas, de que haya un sistema médico que responda al llamado al paciente, una atención prehospitalaria con paramédicos que están entrenados en el reconocimiento de los síntomas, reconocimiento de los signos electrocarriográficos de infarto, que haya un servicio de emergencia, un servicio de guardia que sea apto y que haya un médico, un equipo intervencionista que pueda llegar al hospital en tiempo y forma y tenga experiencia para realizar una angioplastia primaria. Como se puede ver, si falla algún eslabón de este sistema, hay una mayor pérdida de células miocardiales. Nosotros en la Universidad de Miami, por ejemplo, tenemos un sistema de preactivación por la ambulancia y usamos un radio llamado, un número único que lo activa el médico de guardia. Esto no va al fellow, no va al enfermero, no va al médico, no hay intercambio. Esto sale, es un llamado único, un group page que la llamamos nosotros y tenemos el team, tiene que estar en forma obligatoria de hacer una vez que se llama al... Una vez que se llama una alerta de STEMI, STEMI alerta, un infarto con su presnivel, el equipo tiene que estar dentro de 30 minutos. Si no hay respuesta, hay una escala, se escala el llamado al, digamos, al jefe del laboratorio de cateterismo, si no soy yo el que está de guardia, o si no, al jefe del servicio para que haya una respuesta. Entonces, los objetivos acá son un tiempo puerta balón, perdón, puerta electrocardiograma de 10 minutos, desde el electrocardiograma hasta la activación de un minuto, la activación respuesta menos 5 minutos, el tiempo de estadía en la sala de guardia tiene que ser menos de 30 minutos, y la puerta y el tiempo puerta balón tiene que ser, o puerta dispositivo, de acuerdo a lo que se use, tiene que ser menor de 90 minutos con un gol, con un objetivo que sea menor de 60 minutos. Esto está monitorizado acá por el sistema de ambulancia de la ciudad de Miami, y si uno no responde en tiempo y forma a un ingreso, el sistema de emergencia te deja de traer a los pacientes al hospital donde estás trabajando y los lleva a los otros donde ofrecen mejor tratamiento. Existe un formulario que llenamos para coleccionar toda esta información, y eso se le manda al grupo que hizo el infarto para un feedback, para que entiendan si hubo algún problema, cuál fue el problema, y después tenemos reuniones, antes eran semanales, ahora son mensuales, para revisar los casos, para ver si hubo algún problema en la activación, y esta información se reporta al Fire Rescue, que es la asociación de sistema de emergencia acá en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade, y al NCDR, que es el National Cardiovascular Database Research, que es un registro nacional que captura esta información y hace el reporte público. Lo importante que hay que entender es que la cosa ha mejorado mucho, y acá se ve que desde el año 2005 hasta el año 2009, la mortalidad del infarto se ha mantenido en forma estable, a pesar de que se haya reducido el tiempo puerta balón, desde 83 a 67 minutos en Estados Unidos, y que la mayor proporción de los pacientes llegan con puerta balón, con puerta balón de menos de 90 minutos, y la mortalidad se ha mantenido más o menos estable, independientemente del porcentaje que llegue. O sea, que quiere decir que hay, más allá del tiempo puerta balón, hay otras cosas que pueden ser optimizadas en la antioplastia primaria. Entonces, vamos a hablar de algunos temas que han surgido en los últimos años. Uno es, ¿qué hacer con el vaso no culpable? Muchas veces estos pacientes tienen, un porcentaje importante de casos, tienen una enfermedad de más de un vaso, o sea que hay otro vaso que tiene una enfermedad significativa, y ¿qué hacer? Inicialmente, los guidelines, las guías de tratamiento contraindicaban tratar el vaso no culpable, pero esto ha cambiado gracias a una serie de estudios. Uno de los estudios más importantes que se publicó fue el estudio COMPLIT, que organizó a más de 4.000 pacientes con el tramo multivaso a reasprovisión completa o reasprovisión incompleta, en donde en el grupo control no se hace reasprovisión de los vasos no culpables, y se hizo un, se encontró un punto final, un punto final doble de muerte cardiovascular o infarto miocardio. Acá se puede ver, a la derecha, que los pacientes que recibieron reasprovisión completa tuvieron menos y menor incidencia de muerte cardiovascular o infarto. Este fue un estudio muy importante porque vino al final de una serie de otros estudios, como se ve acá, en este metaanálisis, que habían ya mostrado una tendencia similar. Y si uno agrupa todos estos estudios en este metaanálisis, para ver la muerte cardiovascular a largo plazo, se observa que hay un beneficio con una reducción de un 40% en el punto final de muerte cardiovascular. Es importante destacar también que la evaluación del vaso no culpable puede ser a ojo o en forma fisiológica con FFR, con Fractional Flow Reserve, con una cuerda de presión. Y hay algunos estudios que se han hecho con la cuerda de presión, pero este metaanálisis muestra que independientemente, independientemente que sea por estimación visual o por estimación fisiológica, la magnitud del beneficio en todos los estudios es homogénea. O sea que está indicado. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno habla de angioplastia multivasa en el infarto? Hay que tener en cuenta algunas cosas. No nos vamos a lanzar a hacer angioplastia multivasa en pacientes con infarto a menos que estemos seguros de ciertas cosas. Acá hay un error tipográfico. Hay que tener un resultado perfecto de la arteria responsable del infarto. Ya que existen múltiples placas, esos son estudios hechos con Optical Coherence Tomography, con OCT, se vio que estos pacientes tienen muchas placas que son inestables y cualquier complicación en la placa, en el vaso no culpable, se magnifica un 100% resultando un compromiso mayor en la función ventricular. O sea que si tenemos un paciente que viene con un infarto de la descendente anterior proximal y nos ponemos a hacer una derecha proximal y tenemos problemas con la derecha proximal, ya tenemos dos territorios involucrados. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo uno hacerlo. Hay que usar el mejor juicio y hay que tener seguridad de que uno puede completar el estudio, uno puede completar el tratamiento en forma adecuada. Hay que tener cuidado con lesiones complejas como bifurcaciones, opusiones crónicas totales, enfermedades de placas largas y difusas con calcificación severa, lesiones del tronco. O sea que hay que tener mucho cuidado y hay que usar mucho el juicio clínico porque siempre los pacientes que se randomizan en los estudios clínicos son pacientes altamente seleccionados y extrapolar hacia el mundo real es un poco más complicado. Hay que tener en cuenta también que existe un exceso de volumen de contraste, radiación, tiempo de crecimiento que todo se asocia a mayor cantidad de complicaciones especialmente si uno está cansado o uno viene en negra noche con el sueño hay que saber limitarse porque en realidad lo que está demostrado es que no importa que se haga en el mismo momento, en el mismo tiempo de la criatracia primaria sino que el paciente se vaya de alta con una retrovisión completa y eso es lo mejor y si hay alguna duda hay que usar el mejor juicio y no lanzarse a hacer un procedimiento que puede ser riesgo para el paciente. Entonces, esto es un algoritmo que muestra la utilización de la criatracia multivasa en el infarto y ya voy a hablar enseguida del shock cardiogénico. Si el paciente no tiene shock cardiogénico o el paciente tiene isquemia que está ongoing isquemia o sea que tiene isquemia parece ser inestable si eso es sí se puede hacer una ectoplastia en el momento de la ectoplastia primaria ectoplastia de múltiples vasos en la ectoplastia primaria. Si existe una arteria no complicada si se anticipa que la lesión que la ectoplastia va a ser simple y que no hay enfermedad renal crónica entonces también eso digamos que nos autoriza a hacer una ectoplastia multivaso en el momento de la ectoplastia primaria. Si estas condiciones no se dan es mejor hacer postergar la ectoplastia del vaso no culpable y hacerlo en otro momento y se puede hacer fisiología en otro momento cuando está la cosa más estable y los operadores están más despiertos. Como había dicho previamente quería hacer un punto quería hacer un punto que que pasa en los pacientes que tienen shock cardiotécnico este es el estudio portrait shock hecho en Alemania que muestra que los pacientes que a contrario a lo que uno parecía que uno tenía que reaflorizar al máximo para mejorar el pronóstico de los pacientes con shock la intuición que teníamos y digamos lo que decían las guidelines antes de este estudio recomendaban anqueoplastia multivaso en el shock pero en este estudio en este estudio que son todos pacientes muy comprometidos con shock en este estudio de anqueoplastia multivaso los pacientes los cuales se hizo solamente lesión culpable les fue mejor por un término absoluto y aproximadamente un 10% así que eso es muy importante tener en cuenta este es el punto final primario de muerte de toda causa o necesidad de diálisis y mortalidad total a 30 días se ve que hay una reacción muy importante al limitar al limitarse uno a hacer la lesión culpable esto es porque estos pacientes están muy comprometidos porque muchos de estos casos terminaron siendo CTOs y los operadores emplearon un exceso de contraste y las complicaciones que puede haber y estos resultados se mantuvieron a largo plazo o sea que se ve acá que las curvas se mantienen paralelas o sea que lo que se gana en el momento agudo se mantiene a lo largo de los años y en el cual de cualquier manera se puede hacer siempre una angioplastia digamos en stages se puede posponer los vasos no culpables para cuando el paciente ya está bastante más estable y así fue como se hizo en este caso por respecto a este es el landmark analysis como mostré recién después de los 30 días la mortalidad es muy estable o sea que todo se define en los pacientes que tienen shock cardiogénico en los primeros 30 días y probablemente durante la durante la internación con respecto a la trombectomía este también es un punto que digamos pensamos que era muy atractivo incluso hubo un estudio que se llamaba el estudio de tapas que era un estudio pequeño randomizado publicado en Lancet que mostró una gran ventaja de la trombectomía en el infarto y parece lógico que es un fenómeno trombótico extraer el trombo tiene mucha lógica pero hubo un estudio que se llama el estudio total que randomizó aproximadamente 10.000 pacientes en los estudios más grandes en el infarto miocardio y mostró que no hay ninguna ventaja en hacer trombectomía rutinaria versus intervención percutánea sin trombectomía y hubo hubo una señal mostrando que había un aumento de la incidencia de stroke o sea que las últimas las últimas guidelines recomiendan en contra o sea que no recomiendan la utilización de la trombectomía en pacientes con infarto lo único que sí que si uno o vuelto uno como operador tiene que usar el mejor juicio y existe lo que se llama el bailout trombectomía eso significa que uno lo hace si se dan las condiciones de timi 0-1 persistente o un monto muy grande de trombo luego de una de la preglatación con el balón y o existe existe un trombo muy grande después de haber puesto el estente en ese caso las guías de tratamiento el update de las guías de infarto dan una reclamación de tipo 2B y una reclamación 3 a la trombectomía rutinaria o sea la trombectomía rutinaria no optimiza la intioplastia al contrario hace que los resultados sean probados terapéutica antitrombótica hace unos años estamos hablando todo el tiempo de de la de la viva lirudina hubo este estudio Horizons AMI que mostró una gran ventaja de la viva lirudina con disminución de la mortalidad cardiovascular y a expensas de una reducción muy importante del sangrado entonces parecía que la viva lirudina era digamos el tratamiento de opción comparado con heparina con y un inhibidor de la glipoproteína plaquetaria o sea que no era heparina sola luego de esto sale un estudio que se llama HIT-PTCI que se hizo en Inglaterra en un centro de muy alto volumen que mostró que los pacientes tratados con viva lirudina tenían un exceso de trombosis del estén y que el sangrado cuando se comparaba con heparina sin glucoproteína sin inhibidores de la glucoproteína 2B3A los resultados en cuanto al sangrado eran eran mejores y el punto digamos el punto final primario fue mejor con la heparina que la viva lirudina y el otro tema que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de los pacientes que se realizaron en el estudio HIT-PTCI tuvieron acceso vascular radial lo cual vamos a hablar en unos segundos porque eso también es muy importante y tiene mucho que ver en cuanto a la precarga de antitrombóticos yo creo que está establecido que el picagrelor y el plazugrel tienen eficacia superior a lo que tiene el própidogrel y las guías de tratamiento recomiendan los antiplatitarios más potentes este es un estudio que se llamaba el Atlantic con utilización prehospitalera del picagrelor en pacientes con elevación del segmento ST entonces se demuestra que si bien el punto final primario de mortalidad no fue afectado la 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 probabilidad de trombosis de ST definida a los 30 días fue significativamente menor con la utilización de picagrelor prehospitalario a 30 días pero el tema es que muchas veces se utilizan muchas veces se utilizan opiáceos para el tratamiento del dolor y para darle confort a los pacientes con infarto y eso digamos que disminuye el tránsito intestinal y está esta foto anecdótica que fue publicada por el grupo del del israel en boston que muestra acá las dos pastillas de la carga de clavix digamos del clópido grell en un paciente al cual se le está haciendo una un cateterismo que muestra que en realidad prácticamente no se absorbe nada entonces acá se ve que las dos las dos tabletas los dos comprimidos entonces se han hecho estudios farmacodinámicos haciendo uno que tiene el mejor nombre que es un mojito trial y el otro que es el crash trial con ticagrelor y trasturidad en forma receptiva son estudios farmacodinámicos que muestra que si uno muele con un mortero el ticagrelor o el vaso grell eso puede dar mejor inhibición plaquetaria y una inhibición plaquetaria más rápida de todas maneras nosotros le damos a los pacientes tratamos pretratamos a los pacientes con ticagrelor que es la droga que tenemos en el formulario acá en la Universidad de Miami y se lo damos junto con 5.000 unidades de heparina a los pacientes que ingresan por guardia y se diagnostican con infarto con elevación del receptor en ciertos casos una opción es usar el ticagrelor que es un inhibidor de receptor de T2 y T2 y T12 el T2 y T12 en la plaqueta una inhibición de la plaqueta muy similar a lo que hacen los inhibidores orales como el tófido grell ticagrelor y trazo grell pero esto es esto es endovenoso y tiene una vida corta una vida una vida muy corta y esto ha mostrado que en el estudio Phoenix TCI mostró que la muerte infarto reoxperación urgente y la trombocida estaba significativamente reducida con la utilización de candelor el candelor se debe usar en pacientes que no han sido pretratados con inhibidores orales y se puede superponer con ticagrelor pero no con trazo grell o tófido grell ¿Qué es lo que dicen las guías europeas? Las guías europeas dicen que las glucoproteinas 2D3A deben ser consideradas como en situaciones de rescate con complicaciones cromóticas el candelor puede ser considerado en pacientes que no han sido tratados con inhibidores orales previamente y no se recomienda la utilización de 2D3A inhibidores 2D3A en forma rutinaria porque estos pacientes pueden tener exceso de sangrado como se mostró en el estudio oral con respecto este es el último tema que voy a tratar el tema del acceso vascular es muy muy importante estos son los resultados del estudio RIVAL que comparó acceso radial versus femoral en pacientes con síndromes coronarios agudos a lo largo de todo el espectro y hubo un análisis que se restituyó a los pacientes que tenían sufra de nivel de ST que fueron aproximadamente unos 2.000 pacientes en esos 2.000 pacientes se ve que los pacientes que tuvieron el acceso radial fue asociado con una reducción significativa de la mortalidad total lo cual fue relativamente sorpresivo y hubo una interacción con el tratamiento con el acceso vascular femoral versus radial y el tipo del tipo de síndrome coronario agudo ya sea STEMI o sea un non-STEMI con elevación o sin elevación del ST así que esto empezó a crear una serie de hipótesis y las guías europeas recomendaron que un paciente en el centro que tiene experiencia con el acceso radial el acceso radial se recomienda para antiografía coronaria y antioplastia con una clase de recomendación 1 con una tendencia A entonces eso fue un gran triunfo para el acceso radial porque hace mucho que venimos proponiendo esta vía de acceso y finalmente la curva de aprendizaje ha sido superada y creo que ya los nuevos operadores más viejos han aprendido la técnica y la están usando en forma rutinaria en este momento en Estados Unidos la utilización de acceso radial para angioplastia es el 50% y hay que tener en cuenta que hace unos 10 años era menos del 2% el estudio concluyente fue el estudio Matrix que comparó femoral versus radial en una gran población en una población muy alta de pacientes acá se ve entonces fueron cerca de más de 8000 pacientes que se reanudizaron y el punto primario de muerte infarto y stroke fue reducido de forma significativa con el acceso radial de 10.3 a 8.8% y el punto final primario que incluía el tema de la seguridad sangrado mayor tuvo una magnitud de reducción incluso mayor tal es así que acá en Estados Unidos salió la primera recomendación en la cual el primer scientific statement en el cual yo participé en el cual se recomienda un acceso radial first o sea acceso radial primero para todos los pacientes para todos los pacientes de acuerdo a la experiencia cuando son tratados por para un síndrome coronario agudo les recomiendo este es un lindo scientific statement que es recomendable leer porque tiene algunos temas en cuanto algunos temas importantes en cuanto a la práctica y algunos mitos y leyendas con respecto al acceso radial de manera que se puede decir que el acceso transradial a la información consistente apoya el uso del acceso radial al impacto con su plan nivel basado en estudios ramanizados en estudios observacionales que la experiencia importa no solamente a nivel del operador pero también a nivel del centro con el personal de laboratorio y el equipo hay algunos tips algunas recomendaciones para disminuir el tiempo de puerta balón utilizar por ejemplo el acceso radial izquierdo puede mejorar el tiempo de puerta balón si uno tiene algún problema en acceder a la arteria utilizar ultrasonido y hacer el vaso culpable primero que va un poco en contra de la enseñanza clásica que es inyectar el vaso no culpable y el shock no es una contraindicación para el acceso radial y el ultrasonido facilita mucho la visión general ahora no sé no sé si querés parar acá Jorge o Ricardo si querés discutir un poquito lo que charlamos antes de pasar a los dos últimos slides que tengo para presentarle quizás este Mauricio ante todo excelente revisión de un montón de temas dentro del infarto me parece que sería sería bueno discutir un poquito algunas cosas antes de entrar en el momento COVID ¿no? a ver si yo tuviera que decirte que vos has hablado acá de trombectomía de acceso vascular de terapéutica antitrombótica de técnica y de sistemática para tratar los infartos ¿cuál dirías que es la número uno en importancia para bajar la mortalidad del infarto? Yo creo que es la sistemática Jorge yo creo que la utilización sistemática y un buen programa de infarto yo creo que es el número uno digamos acá en la Universidad de Miami no hemos descubierto la pólvora las redundaciones las redundaciones que utilizamos acá en nuestro programa está basada en evidencia cuando se analizó cuando empezaron a registrarse a hacerse registros acá en Estados Unidos había un grupo de centros que eran los high performance los high performance que eran a los que mejor les iba y obtenían la mejor mortalidad la mortalidad más baja y después estaban los los bad performance los que estaban haciendo todas las cosas mal entonces había un 10% de esos centros que fueron a ver por qué tenían la mortalidad tan baja y entonces encontraron que era porque tenían una digamos un approach una digamos ellos abordaban el tema en forma sistemática tenían el símbolo digamos el llamado único se viene al hospital sin preguntar la activación a través de la guardia yo creo que lo más importante para poder ser infarto es la experiencia del equipo y un sistema y una constante reevaluación con feedback a los operadores para ir corrigiendo a lo largo del camino yo creo que esos son los temas más importantes yo creo que el tratamiento trombótico bueno es importante pero no tanto porque es relativamente simple el acceso vascular yo creo que sí evitamos muchos sangrados y accidentes con el accidentes vasculares con el con el acceso a realidad Mauricio yo creo que yo creo que has has este lo has has dado en el lo que uno piensa realmente que hay que trabajar en todo lo que has mencionado Ricardo vos Uruguay realmente han sido expertos en tratamiento del infarto con mucha conciencia nacional etcétera cuál es tu participación digamos dónde vos ves que más podemos ayudar a bajar la mortalidad del infarto yo creo que lo que dice Mauricio es lo más importante o sea tener una sistemática tener un 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 grupo de trabajo con un protocolo que se cumpla estrictamente y evaluarlo que es algo que Mauricio lo recalcó y quería hacerle algunas preguntas con respecto a ello con respecto al protocolo que tienen ustedes Mauricio vi que en tus primeros diapositivos vi que había una activación del sistema de emergencia ahora es el sistema de emergencia prehospitalario o es el sistema intrahospitalario que activa el sistema prehospitalario o sea que prehospitalario es prehospitalario y existen softwares para transmisión prehospitalaria de electrocardiograma si el en general los paramédicos son bastante buenos en identificar un infarto entonces si el si el paramédico nos dice estamos estamos llevando un infarto con su preesnivel entonces podemos hacer la activación prehospitalaria entonces entonces sale el llamado no hemos encontrado una mejor manera de usar los radios llamados acá en mi centro entonces hay un se activa digamos un número único que suena en todos los miembros del equipo suena en mi giper en el giper del pelo en el giper de los técnicos y enfermeros y todos venimos o sea nos levantamos subimos al auto y venimos y venimos y no es un infarto bueno no será un infarto pero no nos perdemos no nos perdemos en un infarto de este momento otra pregunta Mauricio que tengo con respecto a este punto es vi que ustedes tienen un comité de monitoreo de los resultados exacto más que una pregunta es un comentario me pareció extremadamente importante lo que hacen ustedes en ese sentido estar vigilando como decía semana a semana los resultados y el cumplimiento de los protocolos creo que es realmente muy importante recalcar ese punto que ustedes tienen y un par de preguntas referido a algunos detalles que planteaste con respecto a la lesión no culpable ¿qué porcentaje estimas tú que hacen de procedimientos en el infarto que hacen reboscalorización completa en la etapa aguda? yo creo que es digamos yo diría que es menos de un 50% o sea hay un porcentaje digamos yo creo que un 30% de los pacientes con infarto tienen transmultivazo yo creo que en esos casos hacemos menos del 50% son los casos que se hacen reboscalorización aguda y obviamente si el paciente está al borde del shock yo creo que digamos es cuestión de usar el juicio clínico si se reboscaloriza mañana o se reboscaloriza ahora yo creo que los resultados no son diferentes al contrario permite que el paciente se estabilice permite evaluar la función renal muchas veces traemos al paciente a la sala y traemos al paciente a la sala y no sabemos que creatinina tiene y estamos continuamente preguntando así que si es un previsión simple si el tiempo de dolor es un tiempo corto y es un infarto pequeño yo creo que se puede seguir pero de vuelta hay que utilizar el mejor piso tenías un par de un par de slides con respecto a COVID a ver ninguno puede ignorar que COVID llegó con un par de sorpresas uno es se desaparecieron los infartos segundo se mueren más los infartos incluso hasta los que tratamos por lo menos uno pasó en la Argentina y parece que es la data internacional presentanos ese par de slides o tu opinión al respecto bueno mira es muy cierto cuando empezó el tema del COVID parecía que desaparecieron los infartos nos tuvimos más llamados nos tuvimos más urgencia entonces nos empezamos a reunir con un grupo de gente en el en el Skype para ver qué hacer hicimos incluso un pequeño un pequeño un pequeño statement con recomendaciones de cómo manejarse en el laboratorio de cómo activar la sala y acá en la universidad me pidieron que armara un algoritmo y después cuando lo compartí ese algoritmo el editor de Circulation que está en UT South West nos dijo por qué en ese algoritmo en realidad yo recomendé tener mucho cuidado en llevar al paciente a la sala porque en este caso la ecuación antes del COVID estaba a favor del riesgo del paciente en este en este caso con la pandemia tenemos que balancear el riesgo del paciente con el riesgo para el personal para el personal del laboratorio y para los médicos acá nosotros tenemos tres cuatro intervencionistas y se nos infectan dos intervencionistas digamos estamos nos quedamos rengo nos quedamos prácticamente sin 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 programa y hay otros programas que incluso son más pequeños que tienen menos intervención tienen uno o dos intervencionistas nos quedamos sin programa o sea que hay que balancearlo de todas maneras y además que hubo un caso un caso lamentablemente muy triste en Miami un intervencionista de más o menos de 50 años 52 años de mi edad un triatlonista deportista fue contagiado por la hija que se lo agarró al COVID en la en la escuela tuvo influencia respiratoria lo intubaron lo transferieron acá al hospital Jackson Memorial que tiene el programa de ESMO y a las a las cuatro o cinco semanas se murió se murió y con todas las complicaciones puede tener y esto ocurrió muy temprano y todos quedaron muy impresionados con eso de todas maneras y acá escribimos por ejemplo para circulation hay un hay una sección que se llama All My Mind y la cosa es repercusión para el infarto con su transnivel del ST en la era del COVID business as usual o sea que seguimos los programas como siempre entonces presenté acá el algoritmo que hemos diseñado acá en la Universidad de Miami con algunas modificaciones entonces el paciente con STEMI si el paciente no tiene COVID o se piensa que no está bajo investigación se procede con la enticlaste primaria si si se piensa que el paciente puede tener COVID entonces hay que evaluar el riesgo cardiovascular con la digamos con la localización del infarto presencia de hipotensión o sea con la digamos con la premisa de que un infarto inferior tiene baja mortalidad tiene bajo riesgo y que en esa situación esos pacientes pueden ser tratados con fibrinolíticos y pusimos ahí cuáles son las contraindicaciones fibrinolíticas para para forma digamos para información el tema que hace más de 10 años que no se usan fibrinolíticos y los cardiólogos jóvenes tienen aparentemente un miedo y tiene una versión total a la utilización de fibrinolíticos y es como que piensan que los pacientes se le van a disolver si damos si damos un TPA o o Tenexteplaza o un Preteplace de manera que al final salieron las sociedades profesionales recomendando en contra los usos fibrinolíticos y la continuación de la utilización de la angioplastia primaria así que este fue más o menos el algoritmo que armamos yo lo puedo compartir quien quiera tenerlo lo puede tener y y cómo manejarse con esto el tema también de la presión positiva en las salas de la sala de cateterismo que vos metés a un paciente ahí y digamos la presión positiva hace que el virus se disemine si el paciente está un poco inestable sería mejor intubarlo en una sala con presión negativa en forma digamos en forma precaucionaria y después traerlo a la sala de hemodinamia porque digamos desde el punto de vista de exposición o un procedimiento en la sala de hemodinamia es un procedimiento bajo riesgo mientras que la intubación es muy alto riesgo porque tiene mucha aerosolización después hubo un trabajo después el otro slide está digamos es en relación a un trabajo que hizo Santiago García que es un cardiólogo argentino que le va muy bien acá en Estados Unidos está trabajando en Minnesota y entonces hizo una colaboración de 18 hospitales que tienen anqueoplastia primaria y representan digamos en forma geográfica a todos Estados Unidos y mostró acá que comparado con la era antes del COVID después del COVID se fue caracterizada por una reducción marcada en el número de activaciones para STEMI con una reducción de aproximadamente un 29% el número de activaciones que llevaron anqueografía se redujo en un 34% el número de activaciones que llevaron anqueoplastia primaria en un 20% y digamos la disminución de las activaciones del STEMI llevaron las reducciones de anqueografía y volúmenes de anqueoplastia primaria comparado con el y comparado con la época de antes del COVID los tiempos de de cuarta balón se aumentaron en aproximadamente un 20% en forma anecdótica les cuento que yo vine los otros días digamos un poco uno se relaja le pierde un poco el miedo vine a hacer un caso me puse el equipo protectivo no el equipo protección digamos el PPE personal protective equipment me puse una máscara quirúrgica común use una máscara digamos una máscara de plástico delante de mi cara guantes camisolín y después cuando me fui del hospital y el paciente hizo no overflow que hace bastante tiempo no veía no overflow en el LID en el LID de tercio medio una descendencia anterior de tercio medio y cuando me fui estaba con mi hijo haciendo otra cosa me llaman del hospital el paciente era COVID positivo o sea que tomamos un riesgo hay que tener mucho cuidado con el riesgo y de vuelta la ecuación no es el beneficio del paciente solamente sino que es el beneficio del paciente que tiene estar balanceado con el riesgo al personal médico y al personal no médico que participa en el equipo de tratamiento perfecto creo que sería bueno presentar el caso que tenemos Pedro tenías un caso para presentar yo voy a compartir mi telas se están me escuchando si ok entonces el caso clínico de una intervención coronaria percutánea primaria es un caso que yo escolí que representa el día a día los desafíos que nosotros vivenciamos en el día a día trata-se entonces de un paciente joven de sexo masculino de 41 años con una obesidad de grado 1 y de comorbidades es un paciente diabético hipertenso con dislepedemia él es cometido por una precordialgia de fuerte intensidad de inicio súbito y a presentación al pronto atendimiento local el paciente estaba estável del punto de vista hemodinámico taquicártico y con esa corrente de lesión de parede inferior y aquí el primer aspecto que yo gustaría de llamar atención y eso nos tenemos que nos adaptar a realidad local de cada uno primero contacto médico do paciente fue hecho en un momento en una unidad donde no había un servicio de hemodinámica disponible y ahí usted tiene que avaliar el tiempo de transferencia aunque exista la predisposición de usted ofrecer a angioplastia primaria como primera opción obviamente el aspecto importante es la logística envolvida en cuanto tiempo el paciente puede llegar hasta el servicio de hemodinámica existe la recomendación formal por las directrices que ese tiempo entre el diagnóstico infarto y el transporte no exceda 2 horas y para referendar esta información de las directrices nosotros tenemos una publicación bien recente comparando datos de los registros francés FAST-MAY donde nos tenemos tres coerces de pacientes los pacientes todos atendidos en las primeras 12 horas del inicio de los sintomas o sea en tiempo hábil para estrategia de reperfusión los pacientes submetidos a angioplastia primaria con más de 2 horas após el diagnóstico eletrocardiográfico tuvieron una evolución pior en términos de sobrevida e mortalidad en 5 años cuando comparados al grupo donde la intervención fue realizada en las primeras 2 horas del diagnóstico y también en relación al grupo que optó por la estrategia farmaco-invasiva vislumbrando posibles atrasos en transferencia del paciente entonces este es un aspecto importante la estrategia farmaco-invasiva se muestra una estrategia favorable cuando usted tiene una perspectiva que el transporte pueda demorar entonces usted puede lanzar la mano de la fibrinolese y posterior encaminamiento del paciente para realizar el procedimiento entre 2 y 24 horas de la trombolese y ustedes observan que en este registro de mundo real el resultado fue bien interesante llevando en cuenta obviamente que en Francia la fibrinolese para el hospital era altamente efectiva fue feita en más de 60% de los pacientes pero el hecho es que no nos no podemos permitir que atrasos relacionados ao transporte possan impactar a evolución do paciente no caso en cuestión o tempo de transporte estimado era de apenas 30 minutos nós aceitamos o caso então paciente uma estratégia que nós usamos dentro da logística para diminuir o intervalo porta dispositivo ele quando o paciente vem transferido de outra unidade evitar a passagem pelo pronto-socorro então esse paciente ele é admitido diretamente no serviço de hemodiname e aqui o procedimento iniciado pela coronária esquerda evidencia uma suboclusão no terço distal da artéria circunflexa e uma descendente anterior sem lesões obstrutivas importantes apenas irregularidades e a coronária direita então a artéria culpada com uma oclusão no terço médio então esse paciente ele foi optamos pelo uso do prazugrel 60mg pensando o fato de tratar isso de um paciente jovem de 41 anos a gente sabe que a idade jovem é um preditor de má aderência ao tratamento então no caso a opção aqui foi pelo prazugrel pelo fato de ser tomado uma vez ao dia mas também quando o inibidor P2Y12 pode ser realizado antes da chegada do paciente ou exista algum atraso nós também temos utilizado o ticagrelor e um fato importante é que o advento dos novos inibidores P2Y12 reduzirem muito nossa taxa de utilização de inibidor de glicoproteína 2B3A inicialmente nós utilizávamos na época do clopidogrel como primeira opção utilizávamos 2B3A em quase 75% dos casos e nós lançávamos mão de uma forma mais liberal porque sempre privilegiamos o acesso radial mas agora com os novos antiagregantes esse número caiu pra torno de 30 35% ou seja mais situações realmente de bailout optou-se por o acesso radial nesse momento então na obtenção do acesso do cateterismo fazemos de rotina 5.000 unidades de heparina não fracionada pelo introdutor usamos um cateter o paciente não tinha tortuosidade era uma anatomia favorável fomos com um cateter terapêutico JR não deslumbrando uma necessidade de um backup ativo muito importante complementamos depois com 5.000 unidades de heparina não fracionada pra uma anticoagulação plena essa artéria foi pré-dilatada com restabelecimento de fluxo time 3 e após isso realizamos a nitroglicerina intracoronária a opção pelo acesso radial foi comentado na aula anterior ela é importante observa em dados desse registro britânico com quase 500 mil intervenções coronárias percutâneas quando o acesso radial ele é utilizado em detrimento ao acesso femoral nós observamos um benefício em redução de mortalidade aos 30 dias obviamente esse benefício é maior nos pacientes com síndrome coronariana aguda notadamente no infarto com supra do segmento ST possivelmente por uma terapia antitrombótica mais agressiva nesses pacientes então como o benefício supõe-se que esse benefício seja em decorrente da redução de complicações vasculares e consequentemente de episódios de sangramento grave os pacientes que mais se beneficiam da utilização do acesso radial são aqueles mais propensos a ocorrência dessa complicação do sangramento concordo que o acesso radial ele não deva representar uma situação que possa retardar a abertura do vaso então os operadores devem sentir confiantes com o acesso hoje nós sabemos que a curva de aprendizagem ela é diminuta você ganha o expertise a proficiência de uma forma rápida com o acesso femoral graças ao incremento dos materiais materiais dedicados à utilização dessa via então é importante que tenhamos já um backup de uma proficiência para que atinjamos os melhores resultados nesse cenário onde o paciente mais se beneficia então aqui após a pré-dilatação nós já obtivemos um fluxo time 3 na artéria constatamos uma lesão ulcerada no terço médio da coronária direita prosseguimos então com o implante de um estente farmacológico liberador da droga aderolimus aqui a opção foi por um estente 38 para atingir região mais sadia da artéria até o ponto mais sadio então foi um estente mais longo após a implante do estente uma normalização do fluxo posteriormente procedemos com a pós-dilatação com o balão 4,5 a alta pressão e esse foi o resultado angiográfico final obtenção de um fluxo time 3 com blush miocático grau 3 conforme nós mostramos nas primeiras imagens da sinicoronarografia o paciente tinha uma lesão grave na artéria circunflexa e aqui entra um aspecto também comentado na apresentação anterior e a gente vai repetir esse slide aqui para solidificar essa informação é uma publicação bem recente agora de agosto do diângulo cardiology então a revascularização completa no infarto embora ela não reduza a mortalidade total ela reduz de forma significativa a mortalidade cardiovascular a ocorrência de desfechos compostos e como Maurício comentou um fato importante é que houve uma consistência entre você guiar o procedimento pela reserva de fluxo fracionada pelo FFR ou pela angiografia e também um dado importante a consistência entre você optar pela realização imediata no mesmo procedimento da revascularização completa ou estagiada obviamente o ponto a ser considerado é o procedimento inicial da artéria culpada foi um procedimento sem intercorrência foi um procedimento previsível rápido com bom resultado pouco uso de contraste pouco tempo de procedimento eventualmente nesse cenário você pode optar pela revascularização do vaso não culpado e aqui a nossa opção foi justamente por isso a angioplastia da coronária direita foi uma angioplastia relativamente tranquila então nós revascularizamos no mesmo procedimento a artéria circunflexa pela gravidade da lesão o paciente jovem estava tolerando bem o procedimento aqui após a pré-dilatação do vaso optamos pelo implante de um estente farmacológico 2,25-28 pós-dilatado escolhemos o ramo que nos parecia são dois ramos finos distais mas escolhemos aquele que nos parecia de maior importância e aqui o resultado angiográfico final o paciente evoluiu de forma satisfatória assintomático sem eventos com uma resolução maior que 70% do supra-desnível do segmento ST ele teve um pico de marcador de necrose miocártica baixo CKNB de 147 uma troponina de 5.970 um ecocardiograma realizado no dia seguinte ao procedimento uma hipocinesia inferior e inferior lateral mas com fração de injeção preservada possibilitando assim um alto hospitalar precoce isso em tempos de covid até a opção pela revascularização imediata completa do caso também hoje nos tempos de pandemia nós somos levados a pensar nesse aspecto também possibilitar uma alta mais precoce do paciente e receber alta então com terapia antiplaquetária dupla com manutenção do prazo greu e terapia de prevenção secundária então o caso era esse sem aspectos práticos que a gente pode estar discutindo a abordagem eu acho que a ideia era trazer um caso realmente do dia a dia para a gente estar discutindo de eu acho Ricardo eu te daria a palavra para que você siga se quer fazer alguma pergunta e depois tendremos que passar a que o presente a Lucio por favor Jorge perdão Lucio pediste a palavra se queria perguntar se vocês que têm muita experiência nisso hubieran feito em caso previamente apresentado por Pedro la rebajulización completa ou solamente hubieran tratado a coronaria derecha e deixado a esse paciente que recién havia recebido Prasugrel para o dia seguinte fazer a arte circunfleja Mauricio também em base a o que digo previamente en mi caso e o pongo a discusão eu não lhe hubiera feito rebajulización completa eu lhe hubiera feito angioplast na coronaria direcha e na segunda etapa lhe hubiera feito intra hospitalario a arte circunfleja pero é uma opinião própria me gostaria da experiência de vocês eu tenho a mesma opinião que você em esse sentido eu fazer essa consideração eu não lhe hubiera feito a circunfleja por menos na etapa aguda lhe hubiera revalorado posteriormente é mais é uma arteria tan distal e tan pequena que até de repente não lhe hago revascularização isso depende da valorização que lhe posterior mas lhe houve feito o procedimento no mesmo momento como se hizo e que quedou bem por supuesto é um tema que me hizo ruido e como mensagem a gente em general me parece que eu creo que habría que fazer revalor e seguir fazendo com covid ou sem covid vaso culpable inicialmente com todo o sistema de proteção acceso radial sempre que se puder nós fazemos 87.5% e depois posteriormente fazer second vaso e a outra pergunta que me gostaria perguntar a Mauricio é paciente con shock cardiogénico e mostrou muito do beneficio de solamente fazer o culpable e deixar o resto e não tratar o culpable a pesar de balão de contrapulsación e a pesar de un de una cantidad de impela en Estados Unidos cosa que en Latinoamérica é dificultoso sale entre 23.000 y 30.000 dólares e en ciertos lugares no hay consideran también Mauricio o Ricardo o Jorge que en shock a pesar del tratamento del vaso culpable el paciente sigue en shock hay que quedarse con eso solo más allá de haber puesto un balón de contrapulsación inicialmente o tratarían otros vasos bueno digo la palabra el estudio AABT shock hecho por el mismo grupo por TLE demostró que el balón de contrapulsación no mejora los resultados en los pacientes con shock o sea que el valor de contrapulsación es muy muy relativo y lo más importante es abrir la arteria la arteria culpable en la utilización de creo que lo dije en el estudio en el estudio colpich shock una utilización relativamente baja de 28% de sistemas de apoyo mecánico acá en Estados Unidos tenemos la intela disponible es tan caro como es allá en Latinoamérica lo que hace que el sistema lo puede pagar y está aprobado así que se usa el impela es un digamos anecdóticamente la impela te da mucha tranquilidad hay estudios que muestran el estudio de Dorf Unload BPU muestra que generó cierta hipótesis que un impacto realmente extenso poner un impela antes de abrir el vaso puede ser beneficioso especialmente en pacientes que tienen mucho supernivel de la organización anterior todavía eso no está determinado el estudio que están haciendo la data que apoya la impela todavía no es concluyente estamos esperando más resultados hay un estudio que se llama Danger que es el estudio danés y alemán yo creo que la información del estudio que es concluyente y las guías las recomendaciones de las guías lo dan como clase clase 3 o sea no se recomienda porque produce daño o sea antes tenían clase 1 2 y 3 ahora ponen clase 3 harm o no effect o sea que hace daño o que no produce efecto lo que está clasificado ahora en este momento y así van a salir las guías las próximas guías de revalorización está en clase 3 en la clase multivaso en la parte está en clase 3 y que produce daño o sea está contraindicado y yo no lo haría yo no lo haría esperaría un poco y vería cómo evoluciona ese proceso Mauricio entonces estamos en Latinoamérica no tenemos impela hay pocos lugares que lo tienen en Brasil yo he estado trabajando con impela en algunos centros que han tenido la suerte paciente en shock 50 años se le abre la coronaria derecha y tiene una lesión no culpable de la descendente anterior pero el paciente sigue con shock cardiogénico no le pondríamos balón de contrapulsación a ese paciente o le trataríamos la descendente anterior ¿cuál de las dos opciones o ninguna de las dos? bueno si el paciente tiene un si el paciente tiene un imparto como dijiste vos por la coronaria derecha debe pensar probablemente sea un imparto por ventrículo derecho que tiene una fisiopatología completamente diferente donde el balón de contrapulsación no ayude y el limpela tampoco ayuda porque existe se comprime el ventrículo izquierdo entonces se suenan todas las alarmas de succión en el digamos la consola de limpela o sea que la única que el paciente sigue en general un paciente con con infarto de BD tiene que aguantarlo y darle líquido y apoyo con con drogas con drogas enotrópicas y si no anda tendrás que poner un sistema de asistencia mecánica que sea diseñado específicamente para el ventrículo para el ventrículo derecho con un circuito tipo ECMO un circuito como se hace BD ECMO veno venoso que va a la que va y pasea que va o sea que va del sistema venoso a la arteria pulmonar y te va y pasea al ventrículo derecho pero en general el ventrículo derecho responde después de unos cuantos después de unos cuantos días si no se marca en general el ventrículo del hecho responde y se repite en otro caso yo me aguantaría me aguantaría la digamos la información el estudio el estudio es bastante es bastante concluyente y cambio la práctica así que no no haría otro vaso si el paciente está en shock hay una pregunta que se está repitiendo mucho en el chat que me gustaría a doctor Mauricio y a Pedro que si lo pueden responder que es acerca del no reflow cómo lo tratan cómo lo encaran y si en qué porcentaje ustedes los ven en su práctica diaria Pedro y Mauricio Pedro ¿Vos entendió? Sí Entonces el no reflow el a gente observa tal vez en torno de menos de 10% en los casos yo creo que hay mucha cuestión de terapéutica antitrombótica previa yo creo que tiene esa importancia entonces en la vigencia de los nuevos antiagregantes plaquetarios a gente ha observado menos ese fenómeno obviamente esa sería una indica formal del inibidor 2B3A sería una de las situaciones donde se prevé el uso o ocurrencia de no reflow en un paciente adecuadamente antiagregado que venha a desenvolver esa complicação lanzaría mão de 2B3A y obviamente se tiene otras drogas que se puede lançar mão adenosina nitrofriato en fin son situaciones mas es una ocurrencia que desafiadora yo diría yo creo que ese aspecto que el Lúcio dijo yo concuerdo yo no no costumo abordar lesión no culpado justamente por eso pensando no risco no risco de un no reflow en un vaso que que no 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 lesión culpada eventualmente se trata foi bem o primeiro procedimento e numa segunda abordagem você tem um fenômeno de no reflow numa artéria que eventualmente não é culpada pelo pelo evento eu acho que isso é muito muito paciente mas eu acho que paciente de baixa idade o procedimento foi muito bem então na minha verdade minha opção foi hoje em dia com covid a gente tem feito angioplastias eletivas ambulatoriais pensando em autoscalar precoce mas assim Leandro é isso a gente é um fenômeno que o entendimento ainda eu acho que carece um pouco de uma terapêutica que seja designada e definitiva para o tratamento no reflow que nós temos a mão em sala e que a gente pode usar seria isso usar 2B3A usar drogas para microcirculação particularmente a minha rotina em caso de no reflow 2B3A e adenosina tentar manter níveis expressóricos adequados do paciente e eventualmente evitar aí nesse caso sim se você está abordando a lesão culpada você tem um fenômeno de no reflow evitar a abordagem de outros vasca acho que isso poderia ser muito ruim para o paciente caso você tivesse uma segunda complicação leandro sugeriria passar a apresentação do Dr. Padilla se lhe parece bem por motivos de tempo não é assim? sim, sim, sim perfecto bueno lo vou apresentar a Lucio eu personalmente Lucio gracias por tu apresentação tu vas a falar de a a a a a da oclusão total é um prazer por supuesto escucharte e adelante muitas gracias Ricardo Jorge Leandro Pedro Maurício é um prazer estar aqui em PRODUCAR e em SOLASI la verdade é que vamos a tocar um tema totalmente diferente como hacemos o approach nas oclusões totales crónicas e um pouco o objetivo é ver os aspectos básicos da angioplastia nas oclusões totales e depois se queda algum tempo describir o que nos está sucedendo na América dado que já temos uma quantidade de data então neste caso um homem de 69 anos dislipémico com a enfermedade coronaria previa com a angioplastia com o esterno farmacológico a la coronaria derecha distal que actualmente presenta angina clase funcional 2 con isquemia anterior inferior inferior del 10% con una función ventricular con leve hipoquinesia inferior en la angiografía que se la realiza en otra institución en el 2019 se le detecta la lesión de la descendente anterior se le realiza angioplastia a esa arteria y queda con una oclusión total de la arteria circunfleja y de la arteria coronaria derecha a nivel distal donde también presenta una restenosis intraestén en ese momento se le hace angioplastia a la descendente en una segunda etapa la angioplastia a la coronaria derecha ocluida totalmente crónica siendo fallida en ese caso vamos a evaluar un poquito entonces la angiografía este es el resultado de la angiografía con implante extendente anterior segmento proximal medio y visualizamos acá desde el ramo auriculo ventricular en la imagen de la izquierda circulación colateral epicárdica desde ese ramo AV llenando un ramo del apóstero ventricular en la imagen de la derecha podemos ver la coronaria circunfleja con una oclusión total más corta comprometiendo también otro ramo latro ventricular y una bifurcación en el segmento distal en este caso vamos a estar evaluando y así es como llega el paciente consultando por angina con revascularización ya hecha a la descendente anterior y con isquemia del 10% en el territorio de la arteria coronaria derecha y un poco entonces el tema es qué hacemos con este paciente con doble oclusión total y ya con la revascularización hecha de la arteria descendente anterior entonces yo en estos casos me planteo cinco preguntas siempre antes cuando veo una oclusión total primero si tiene indicación clínica el paciente para revascularización de la oclusión total eso es lo primero que tenemos en este caso el paciente tenía angina y tenía isquemia del 10% en el territorio inferior segundo evaluar muy bien la angiografía de la oclusión total en este caso de la lesión culpable tratándose de la corona derecha visualizar si tiene circulación colateral y en ese caso cuál si esa circulación colateral es favorable o no favorable para poder intervenir y por quinta pregunta si podría hacer alguna intervención desde el punto de vista retrograda para poder estratificar entonces contestando la segunda pregunta la indicación la tiene la segunda pregunta podemos visualizar tiene una oclusión total a nivel de la coronaria derecha luego un ramo marginal agudo el cap proximal de staper tiene una oclusión de menos 20 milímetros posterior a dicha oclusión hay calcificación significativa no tiene un bending mayor a 45 grados pero fíjense acá abajo que tiene una restenosis intraestén muy importante en el segmento distal de la coronaria derecha entonces en conclusión acá tenemos una oclusión total con JCTO con una score de 2 con intento previo y por calcificación y eso es lo que le da el JCTO no es plant no tiene longitud más de 20 milímetros y un landing zone que está enfermo con restenosis intraestén entonces en conclusión lo que uno las 5 preguntas que uno siempre se tendría que hacer en este caso si fuera ambiguo habría que tratar de resolver esa ambigüedad ya sea con ecografía intravascular o haciendo técnicas de scratch and go o base si la longitud fuera mayor o 20 milímetros uno ahí considera en función si fuera más de 20 milímetros considerar ADR o disección y reentrada pero también hay que ver el lecho distal y si el landing zone es enfermo y hay mucha calcificación de enfermedad difusa por ahí el ADR no sería lo ideal y si hay una bifurcación distal hay que considerar el side branch distal para que no se pierda y por último determinar si hay circulación colateral en este caso había circulación colateral presente pero es de un ramo aurículo ventricular ramo epicárdico que puede tener más complicaciones y si tuviera un instant CTO la alternativa a la vía anterior sería hacerle ADR o disección y reentrada y tal vez pudiendo poner el catéter el crossbow acá entonces yo me planteo inicialmente tres estrategias si fuera anterior grada la primera la segunda si pudiera ser disección y reentrada y la tercera sería haría como tercera opción una vía epicárdica desde la circunfleja y la verdad es que sería que no entonces que nos está sucediendo en Latinoamérica y un poco para definir un poco que nos está pasando en Latinoamérica sobre 2058 casos hoy por hoy tenemos 2.229 casos y nosotros en nuestra institución tenemos 332 al día de la fecha la vía o anterior wide escalation como estrategia inicial es el 90% en la TAM CTO y eso cuando uno lo compara con los otros registros que tienen entre un 75 y un 85% uno dice ¿por qué iniciamos esto más? es por falta de experiencia es por los materiales que no en todos lados tenemos todo es por un tema de costos y por otra parte encararían esta oclusión total con una inyección dual o no y fíjense como en Latinoamérica la inyección dual se dan un 53% mientras que en el resto del mundo se dan un 70 77% en los centros más experimentados utilizaría microcatéptar de entrada en este caso y la verdad es que sí pero fíjense que en Latinoamérica solamente se utilizan un 71% y dentro de los microcatéteres los más utilizados por un tema de disponibilidad es el Fine Cross y el Corsair y bueno un poco para plantear este tipo de patologías que no es lo que hablamos previamente sino son pacientes con lesiones crónicas oclusiones totales que tienen su indicación creo que son el primer concepto es que son pacientes que uno tiene que diferir planificar el caso buscar las diferentes estrategias los materiales adecuados y bueno posteriormente a eso ya actuar en este caso vamos a estar mostrando lo que hacemos con una estrategia híbrida con doble inyección inyectando con un catéter diagnóstico en este caso la coronilla izquierda porque lo único que queremos utilizarla como guía diagnóstico porque no vamos a intervenirlo desde el ramo auriculoventricular de la circunfleja para vía retrógrada y posteriormente debido a la lesión hostial que tenemos aquí en la coronilla derecha y que dampea en forma significativa colocar una guía en este caso en el ramo marginal agudo para que pueda tener más soporte y que uno pueda retirar el catéter de la coronilla derecha entonces eso es un poco la técnica que estamos utilizando inicialmente entonces uno aquí diría bueno voy a utilizar un microcatéter hay muchos en el mercado en Argentina tenemos dos grandes tipos el Corsair en este caso de 135 centímetros para vía enterógrada cifra retrógrada sería 150 y el Fine Cross puede ser el otro y después guías dedicadas para poder entrar acá podemos definir y hay diferentes guías dedicadas la Filler XT la Fighter de Boston y después otras guías con un poco más de gramaje la familia Gaia de Asagi la Pilot 200 etcétera entonces acá hay tres cosas muy importantes que uno tiene que planificar cuando uno se enfrenta a una oclusión total cómo cruzo el cap proximal cómo navego a través de la CTO y cómo voy a través del cap distal para poder pasar a la parte distal y bueno un poco también hablando de la parte técnica si uno tuviera un cap proximal con taper tip y tengo micro canales la técnica con sliding utilizando guías con menor gramaje como la Filler XT o la Fighter serían ideales con una curvatura de 30 grados pero si tengo un blank stamp un cap ambiguo y no puedo atravesar el cap proximal tendría que más allá de eso utilizar y escalar y ir con guías más agresivas para poder ir sobre esta calcificación y penetrar primero y posteriormente decalar por ahí penetrar con guías de más gramaje como la Hornet o con la Conquest Pro 12 y después de calar y tal vez también tener un poco de soporte con extensiones de catéter en este caso en forma práctica intentamos con la Filler XT de Asagi cruzar el cap proximal no podíamos avanzar entonces posteriormente fuimos y escalamos a una guía de mayor gramaje en este caso utilizamos una guía Pilot 200 pero tampoco podía hacer su trabajo y a pesar de tener su cuatro punto de gramaje fíjense que la inyección retrógrada como se ve en el lado izquierdo es muy importante para poder guiar nunca hacer inyecciones anterógradas si uno ya ha pasado un microcatéter o un dispositivo de mayor porque puede generar más disección y perder la visualización del lecho distal en este caso fuimos a una tercer guía escalando una guía Conquest Pro 12 para poder llegar al lecho distal y fíjense el tercer punto sería cómo puedo llegar a entrar al segmento distal en este caso la idea era tengo tanta calcificación y la idea es utilizar la inyección retrógrada como guía para poder entrar a ese lecho distal y si fuera posible utilizar la ecografía intravascular entonces qué guía utilizar en general y cuándo acá fuimos con una Filder XT con 0.8 de gramaje pasamos a una Pilot 200 de 4.1 y después a una Conquest Pro 12 y eso fue lo que llegamos a utilizar concepto clave que hay que tener en las oclusiones totales no visualizar siempre y no quedarse siempre en una proyección fíjense como del lado izquierdo estamos en un oblicuo izquierdo tratando de visualizar de una inyección desde la coronilla izquierda y avanzando con la guía Conquest Pro 12 fíjense lo que va sucediendo uno piensa que está en la luz verdadera pero fíjense hacia la izquierda donde a pesar de tener una pequeña curvatura la guía está por fuera entonces lo que uno tiene que realizar es retirar la guía hacia proximal y volver a renegociar y tener un torque ideal para poder avanzar esto eso fue lo que sucedió pudimos avanzar la guía dedicada al CTO pero acá nos encontramos con otro problema el microcatéter por la calcificación severa y a pesar de ser un microcatéter muy bueno no pasaba la lesión entonces lo que se hizo en este caso fue hacer la técnica Trap lo que significaría es insuflar un balón dentro del catéter guía para poder retirar el microcatéter y en realidad poder avanzar la oclusión total predilatarla y posteriormente cruzar una guía convencional hacia el segmento distal y finalizar la angioplastia eso es un poco lo que sucede ¿qué pasa en Latinoamérica con la vía anterograda? si nosotros dijimos que teníamos un 90% de penetración fíjense lo que sucede en los otros registros ¿no? en Latinoamérica tenemos 90% de anterior guía escalation disección y reentrada 2.5 y 7% de vía retrograda mientras que en el recharge y en el progress fíjense que es 77% y 75% mientras que son más agresivos para la disección y la reentrada entre 7% y 8.5% y en forma retrograda son más agresivos 17% aproximadamente ¿qué nos sucede con la vía anterograda que es el caso que hemos explicado recién? tenemos un 71% de éxito inicial y hay un 25% que tenemos que usar otra estrategia un 3.8% en donde dejamos la angioplastia propiamente dicho entonces cuando no la vía anterograda no es exitosa ese 25% se trata en el 61% con disección y reentrada y en el resto del 40% con forma retrograda teniendo un éxito total de un 85% y las características que hemos analizado en nuestra base de datos de Latinoamérica vimos que el blank stamp o el capa ambiguo como el intento previo como el intento previo y la longitud mayor a 20 milímetros fueron los mayores predictores de falla de vía anterograda anterograda como conclusión podemos decir que la vía anterograda o anterograda es la forma más simple y la más frecuente utilizada en la angioplastia de CTO a nivel mundial que dentro de Latinoamérica se utilizó un 94% como primer elección y que no es una vía de acceso que uno pierde tiempo sino que es una gran oportunidad porque siempre a pesar de ya tener una vía anterograda uno puede cambiar la alternativa por ejemplo cuando uno tiene que ir en forma retrógrada como segundo approach uno termina utilizando la vía anterograda propiamente dicho por último los quiero invitar para participar en el cuarto summit que estamos realizando en Latinoamérica de oclusiones totales lo vamos a hacer el 19 y el 20 de abril del 2021 y bueno vamos a seguir compartiendo con todos los expertos y con la gente que está con ganas de seguir aprendiendo en Latinoamérica en oclusiones totales crónicas no sé si tengo unos minutos pero por otra parte y debido y siguiendo con los registros que estamos tratando de mejorar en Latinoamérica estamos lanzando el registro de Latinoamérica en Latin BIF y un poco esto estamos hablando sobre las bifurcaciones que es el 20% de las angioplastias continúan siendo una angioplastia compleja y continúa el desarrollo la complejidad y a pesar de lo mismo tenemos una alta tasa todavía de eventos y entonces ¿por qué queremos generar un nuevo registro? porque queremos saber qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica ver diferentes estrategias para mejorar la práctica interactuar científicamente con las otras sociedades científicas que actualmente interactuamos y organizar reuniones como estamos haciendo en Latinoamérica esto es parte del Latin Bifurcation Club que tal vez por ahí Mario o Carlos Uribe pueden estar hablando mejor pero el registro propiamente dicho lo estamos tratando de liderar con Marcelo Abud miembro del Instituto y el comité del registro va a estar liderado por cada investigador principal de cada centro y todo eso bajo el Solacy Research que nos está ayudando muchísimo en todo esto en una primera fase estamos haciendo y vamos a estar incorporando angioplastias a tronco no protegido y posteriormente a descendente anterior diagonal y circunfleja todo esto bajo una base de datos que ya está realizado cómo participar en esto y los invitamos a todos envíen solamente un email a latanbif arroba gmail dot com punto com para poder tener todas las indicaciones y las invitaciones para poder participar en el registro bueno muchas gracias y voy a dar a a Leandro para que como responsable de Proeducar vaya cerrando creo que estamos en tiempo pero bueno vos sos el que ha hecho todo esto posible Leandro así que te dejo la palabra a vos bueno yo simplemente quiero agradecer tanto a Lucio a Pedro y a Mauricio por su conexión por estar disponible para seguir enseñándonos hubo 390 participantes que se mantuvieron casi durante todo durante toda la sesión y yo antes de finalizar quisiera hacer una breve pregunta sobre oclusión total para dar digamos la finalización a la charla de Lucio a Pedro y a Mauricio cuál es su experiencia en los centros ya sea en Miami o en Santa Casa de Marilia con las oclusiones totales y en qué porcentaje si es que tienen un programa utilizan la vía retrógrada o si simplemente se manejan con vía anterograda Pedro y Mauricio si están ahí por favor bueno yo tomo la palabra quiero felicitar a todos los latinoamericanos por haberse por haber coordinado los esfuerzos y por haber organizado tanto el grupo del CTO y el Latin Beat por decir acá en Estados Unidos tuvimos la primera reunión de Sky para organizar un Bipurcation Club de Estados Unidos invitamos incluso a Carlos Uribe para que sea y adoran a San COVID para que sean parte de este Bipurcation Club de Sky no Estados Unidos sino de Sky por respecto a la pregunta de Leandro tenemos un especialista en CTO muy importante porque ya no existe el hombre orquesta en el intervencionismo en el intervencionismo existe el superintervencionista coronario el superintervencionista estructural pero hacer todo al mismo tiempo y hacerlo bien yo creo que se ha superespecializado en tantos temas y la gente en CTOs habla un lenguaje completamente diferente yo hago CTOs realmente simple hago estructural y tenemos un especialista acá en la Universidad de Miami que hace las CTOs más complejas y cuando son complejas y pienso que no tengo la paciencia o la dedicación o la experiencia para hacerlo es muy importante saber conocer los límites propios y derivar a la persona que es el especialista en el centro propio hacemos retrógrados son casos muy largos son casos que requieren mucho esfuerzo que requieren mucho tiempo y que requieren mucho material ya que eso también depende de la disponibilidad de recursos acá digamos los recursos no son tan problemáticos como pueden ser en Latinoamérica y por eso se ve que el AWE la Anti-Grid War Estallation es la técnica más prevalente allá en Latinoamérica pero acá sí hacemos cuando sea necesario digamos que seguimos más o menos las mismas estadísticas que tiene el requisito para el CTO Pedro aquí en Brasil Leandro considero que son pocos centros que practicaban o CTO y ahora que el país realmente está interesado dedicado a eso en términos de materiales como como Luz comentó el Brasil ainda carece un poquito de sofistica vamos decir así pero felizmente estamos venciendo a esa etapa una otra etapa que una dificultad que particularmente a nuestra región vivencia es la remuneración por parte de los planos de salud en relación a la cantidad de curso dos materiais envolvidos em inclusión crónica nós estamos participando do registro CTO estamos iniciando a nossa experiencia então nossos casos ainda são iniciais nossos dados são iniciais a técnica retrógrada foi utilizada em apenas duas circunstâncias felizmente as duas vezes que utilizamos foi com sucesso mas certamente o Brasil está virando a página em relação a abordagem desse perfil complexo de lesão e possivelmente agora com a imensa ajuda do Lúcio no nosso registro a gente vai galgar passos maiores daqui pra frente bueno excelente bueno muchísimas gracias a todos a los participantes que estuvieron ahí atrás y si doctor Velardi quer cerrar yo solamente les comento que la próxima reunión en el próximo encuentro va a ser el jueves 10 de septiembre hablando de bifurcaciones doctor Velardi quer cerrar por favor si yo simplemente agradecerles a todos a todos los panelistas a todos los participantes a vos específicamente a Solastro por el esfuerzo sobre todo durante esta pandemia que han estado excelentemente presentes en webinars y bueno creo que esa es una forma de poder continuar a pesar de todo este momento que nos tiene muy enrarecidos así que muchísimas gracias a todos y que bueno se mantengan sanos y cuídense y cuídense y y y